¡No! ¡Ajá! ¡Qué agregada! ¡Uff! ¡Ya los que maten! ¡Ya los que maten! ¡No nos faltan siete! ¡Dale, dale, dale! ¡Ajá! ¡Mujer, tiene que meter, man! ¡Puerte de ganatura! Es que esos menes están arriba, ¡oh! ¡No, man, a ver! ¡Ah, la coja! ¡Ajá! 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 ¿Cuántos quedan? 5 más 1... ¡No quedan cuatro! ¡No quedan cuatro! ¿Viste lo que estoy usando? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Gazos! 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 ¡Grabala, grabala, grabala! ¡Es mierda, papi! Está atrapado, a ver si lo puedo grabar.